Hoy para hablar de un tema sumamente interesante y que vincula de todo un poco, sobre todo lo que tiene que ver con cómo se está transformando el consumo de imágenes eróticas, de contenido explícito, de pornografía, vamos a también hablar de algunos temas vinculados a la prostitución, todo envuelto en una plataforma que se llama OnlyFans. Porque si una de las consecuencias que tuvo la pandemia del coronavirus fue en las fuertes golpes en las tasas de desempleo, se alcanzaron récords históricos en todo el mundo, en muchísimos países de diferentes partes del mundo. Y lo cierto es que en este contexto una plataforma que se hizo muy conocida fue precisamente OnlyFans. OnlyFans que se podría traducir como solo para fanáticos, para hacer una traducción sencilla, surgió en el año 2016 en Londres. ¿Y cómo funciona esta plataforma? Bueno, básicamente cualquier usuario se puede descargar la aplicación o entrar a través de un sitio web, se puede crear una cuenta y a través de esa cuenta vos podés generar contenido. Ese contenido queda oculto y a no ser que alguien pague una suscripción no va a poder acceder. Al principio esta plataforma OnlyFans que decíamos fue creada en 2016, tenía como objetivo, más que nada estaba enfocado o lo apadrinaron mucho las personas que se dedican a la industria del porno. Actores y actrices porno encontraron en OnlyFans un canal de distribución de sus contenidos eróticos y explícitos, de manera mucho más eficiente y mucho más independiente, por decirlo de alguna manera, que vinculándose a algún estudio de pornografía. Después, claro, con la llegada de la pandemia empezaron muchísimos, no solo artistas, sino también trabajadores y trabajadoras sexuales a encontrar a través de OnlyFans la manera de poder vender contenidos a personas que quisieran comprarlo. Es decir, yo, por lo general, el mecanismo es el siguiente. Una figura, puede ser del mundo de la pornografía o no, se saca fotos no tan explícitas que las comparten en sus cuentas de Twitter o de Instagram y ahí dicen, querés ver más, querés conocer más, querés acceder a más contenido exclusivo y ahí sí, mucho más explícito en materia de contenido sexual o no, pagás una suscripción que puede costar entre 1 y 7 dólares y accedes a todos los vídeos, 1 a 7 dólares a nivel mensual. Y eso funcionó durante la pandemia, que había muchísima gente en confinamiento, OnlyFans se despegó y algunas cifras interesantes que publica el diario The New York Times hablan de que para diciembre pasado OnlyFans tenía 90 millones de usuarios y había un millón de creadores de contenido, es decir, un millón de personas que ofrecían fotos y vídeos explícitos a las personas que quisieran comprarlas. ¿Cómo se modificó la cifra respecto al 2019? Bueno, había 120.000 nada más antes de que llegara la pandemia. Se ve entonces que creció de manera exponencial en los últimos meses. ¿Pero qué pasó? Esto puede llenar un mecanismo aliciente para los trabajadores y las trabajadoras sexuales, también para las personas que trabajan en la industria de la pornografía, pero empezaron a detectar algo, que sobre todo en países más pobres de América Latina o países más golpeados por la pandemia, México, Venezuela, República Dominicana, las mujeres que se quedaban sin trabajo y que no podían acceder al mercado laboral, recordemos que las mujeres y los sectores donde las mujeres suelen liderar los trabajos fueron los más golpeados y muchísimas mujeres comunes y corrientes, les vamos a decir, o sea que no pertenecían a la industria del porno antes ni tampoco a la industria del entretenimiento, se empezaron a abrir cuentas y empezaron a encontrar en OnlyFans la manera de subsistir, es decir, que encontraron que si se sacaban fotos y vídeos explícitos, las subían a OnlyFans y conseguían captar la atención de suscriptores, generaban un ingreso. Entonces empezaron a detectar cómo muchísimas mujeres al principio y después jóvenes, mujeres jóvenes, empezaban a virarse a esta plataforma y se instaló la discusión, ¿es o no es prostitución? Y bueno, ahí hay varias voces y una de las más sonadas la explicaron desde el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM al país de España que dicen los siguientes, cuando hay un intercambio sexual a cambio de dinero y es pactado, se trata de trabajo sexual. Y señalaron que la persona que entra a estas plataformas, es decir, a OnlyFans, busca satisfacer una fantasía y la foto complace esa fantasía, es un trabajo sexual muy reducido, señala el Centro de Investigaciones y Estudios del Género de la UNAM. O sea que algunos dicen que sí y otros dicen que no. ¿Y cuál es el dilema que queda planteado también en el medio? Tiene que ver con el estigma social que genera ingresar a esta plataforma. ¿Qué pasa con todo ese material? Bueno, ahí hay una doble lectura. Por un lado, las mujeres que empezaron a consumir esta plataforma se empezaron a dar cuenta de que el mercado se empezó a saturar. Entonces, aparecían muchísimas mujeres, incluso hay tutoriales en YouTube de mujeres que dicen, yo gané, no sé, 10 mil dólares sacándole fotos a mis pies, porque también juegan mucho el tema de los fetiches, ¿no? Y hay otras mujeres que decían, cuando yo intenté entrar para ganar plata porque necesitaba pagar el alquiler, me di cuenta de que el mercado estaba sumamente saturado y solo conseguí unos cientos de dólares. Está empezando a pasar eso. Y por el otro lado, esas mismas mujeres señalan, ya no es tan redituable dedicarse a OnlyFans o subir contenido a OnlyFans porque no solo que el mercado está saturado, sino que también tenemos miedo de que cuando salgamos al mercado laboral, una vez que la pandemia pase, el estigma nos pese. Y nos pese al punto de que no podamos conseguir un trabajo porque esas fotos empiezan a circular por Internet muchas veces de manera libre. Alguien paga la suscripción, consigue descargar las fotos y las viraliza en Internet siempre a cuestas de las mujeres que también son hostigadas en redes sociales por estas prácticas. Entonces también tiene su lado oscuro. Y decíamos, ¿no?, de cómo pesa ese estigma sobre la discusión de es o no prostitución. Y algunos especialistas señalaban que es difícil para las personas involucradas admitir que de alguna manera se están dedicando a la prostitución porque la sociedad piensa que es algo malo, que no está reconocido como un trabajo y quienes se dedican al rubro claramente cargan con ese estigma público. La situación queda ahora planteada también en, bueno, cuál es el futuro de este tipo de contenidos, ¿no? Si cada vez nos estamos también acostumbrando más en Internet a la sexualización de los cuerpos y cómo eso también impacta a largo plazo, sobre todo en los jóvenes que van creciendo alimentándose como de esas imágenes que no necesariamente después tienen una correlación directa con lo que pasa en la vida real, por decirle de alguna manera, ¿no? Ahora, estamos hablando del tema de las redes o una plataforma. También antes estaban las revistas que ibas y las comprabas o las consumías, también ibas y alquilabas en la película. Esto de alguna manera es un nuevo formato de consumo pornográfico. Hablo con el tema del consumo, hablando de los jóvenes y demás que tienen cada vez más información. Sí, y también hay que considerar que ya hablando, saliendo un poco de OnlyFans y hablando de la generalidad de la representación del cuerpo en Internet, las redes sociales han sido un poco cómplices de esta tendencia también de obsesionarnos con los cuerpos, siempre también con un fuerte énfasis y una mirada siempre puesta más que nada sobre las mujeres. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Está demostrado ya con algunas investigaciones, no de manera oficial, pero sí en investigaciones paralelas que han hecho algunos centros de estudios y también algunos medios de prensa especializados en que tanto Facebook como Instagram, el algoritmo, es decir, lo que hace que a vos te aparezcan ciertos contenidos y no otros cuando entrás a las redes sociales, ponderan mucho más. Es decir, que el algoritmo puede leer cuando una foto es un cuerpo, un cuerpo exhibido y lo ponderan el algoritmo. Es decir, que cuando una persona sube una foto de su cuerpo y, por ejemplo, en Maya o en Yor de Banio, el algoritmo lo puede detectar y lo va a poner más arriba para que vos lo veas antes y te enganches más con las redes sociales y esos posteos generen más interacción. Por lo general en las redes sociales lo que rinde más es la comida, las mascotas y los cuerpos. El tema... Perdón. Claro, no, imagino también de que hay muchas personas y gente que entra por el novelismo. La curiosidad, que me parece sumamente genuina también. No por el tema explícito de decir, bueno, quiero ganar dinero, no, es por prueba. Obvio. Tenés la impresión de que al principio también debe haber muchísimo de eso. Lo que parece más peligroso en este caso, a diferencia de las revistas, cuando una modelo va o una actriz porno va, es el tema de las edades, ¿no? Porque hay un acceso en el que para menores de edad es como nadie lo puede comprobar. Exacto. Porque vos tenés que poner tu fecha de nacimiento. Pero podés mentir, es un poco lo que está pasando. Creo que un poco nos dimos cuenta todos, por lo menos en Uruguay, un poco nos concientizamos de los peligros y las dificultades que esto tiene con las menores de edad y los menores de edad, con el caso de la operación Océano, ¿no? Que es también uno de los casos paradigmáticos vinculados a la prostitución y la explotación y el abuso, más que nada, de menores de edad, con el Internet en el centro, ¿no? Que eso es lo que también es sumamente complejo, porque siempre hablamos, ¿no? De cómo nos estamos empezando a enfrentar a estas herramientas. Y claro, todos estamos un poco improvisando sobre cómo reaccionar, porque nadie, es una herramienta muy nueva, son realidades sumamente nuevas. 2016 es esta aplicación, tiene cuatro años nada más. También nosotros nos tenemos que acomodar y las autoridades y quienes tendrían que encargarse de legislar para defender a los menores, también están descubriendo estas plataformas, cómo funcionan, de qué manera, qué mecanismos. Pero bueno, también habla un poco de cómo y qué consumimos en Internet en este momento. ¿Y esta aplicación que la gana también en esa transacción o solamente por la suscripción? Es así. ¿Lleva algún porcentaje? Es de una suscripción, por ejemplo, de una suscripción de 10 dólares mensual. La plataforma se queda con 20 dólares, o sea, con el 20%, con 2 dólares, digo, y el creador de contenido se queda con 8. Es decir, 80 y 20 se reparten las ganancias, digamos. ¿Y el ceder esas fotos, o sea, también queda con los directos? Sí, eso es como funciona como todas las redes. Y a mañana las puede vender para... Sí, eso nunca... En realidad siempre cuando aceptás los términos y condiciones, por lo general suelen decir que esto no va a ser usado para estar cero. Sí, sí, pero... Pero todo se puede modificar constantemente, ¿no? Y ha habido ya varios escándalos vinculados a celebridades conocidas. Bella Thorne es una de las actrices que más estuvo involucrada en este tema, una ex chica Disney, como se conoce, a las niñas que empiezan trabajando para Disney y después terminan abriendo su carrera. Casos paradigmáticos, no sé, Selena Gomez, Miley Cyrus, esas son las grandes chicas Disney. Bella Thorne es una chica Disney menos conocida o de estas nuevas generaciones, que al principio empezó haciendo series, después se abrió un canal en Only Fans y le cayeron con todo. Y ahora le está costando un montón conseguir pactar en papeles y demás, porque también les pasa eso a las actrices que intentan explorar el porno como un género cinematográfico y terminan encontrándose con que el estigma termina marcándolas para toda la vida. Bueno, hay actrices en toda la época también de Hollywood, todos que han sido campaña de las revistas de Playboy y todas las otras que han hecho desnudos también, se han pagado por salir desnudos, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Así que también habrán tenido sus estigmas en su época. Sin duda, eso es algo que arrastramos de hace décadas. Perfecto, me voy a suscribir y voy a subir. Yo quiero decir que paren de llamarme de Only Fans para que yo suba cosas porque no lo voy a hacer. No, a ver, repetimos, remarcamos esto, ¿no? Que siempre me parece importante. Cada uno hace lo que quiere, lo que quiere, lo que logra hacer. El tema es, hablamos como dijo Lulo, del tema de los menores. Exacto. Porque cuando uno es adulto, bueno, tienen la responsabilidad. No, y uno también como consumidor hacerse cargo también, ¿no? De la parte que le toca. Si elegís consumir en Only Fans, tiene que haber también cierta responsabilidad y cuidado como consumidor, ¿no? Es algo para que vos haces porque tenés X fantasía que la querés solucionar o querés canalizarla a través del consumo de Only Fans. Dos adultos, consenso, eso siempre está arriba de la mesa. Después de ahí a tomar capturas de pantalla de las fotos a las que te suscribas, viralizarlas y hacerle la vida imposible a la mujer a la que te suscribiste en su canal, ahí es otra realidad completamente distinta. Y usted, digo, si uno lo elige estar ahí por elección porque le divierto, porque como vos decís, canalizar cosas que tiene. A él te gusta hacerlo, pero otras por necesidad que no tengas otra que salir. Y ahí también es más jodido, ¿no? También habla, refleja una realidad que excede completamente a Only Fans y habla de una crisis en la que las mujeres están haciendo lo que pueden para poder solventarse en medio de una pandemia tan jodida. Sí, sí, lo recuerdo. ¿Por qué decías que nadie se va a suscribir a mi canal? No, ya vamos en la tarde. No, pero mirá que... ¿Cómo no? Yo me voy a regalarte acá en televisión. Yo quedé pensando, porque hoy dijiste que alguien hizo dinero mostrando el pie. Sí, yo creo que Coco Chávez puede tener un poquito. Mirá, yo te voy a dar un adelanto. Hacemos un primer plano. Te hago un solo de párpado. ¿A ver? Te hago un solo de párpado. Mirá, mirá. Pero te viene una CV, Coco. No, está como medio borracho el párpado. Te hago así y ahí es muy seductor. Es un solo de párpado. ¿Cómo es un solo de párpado? Es muy seductor. ¿Hay alguien más en el mundo que haga eso? No, no, nadie. ¿Es el primero? Olvidá. Bueno, le quedan muy lindos los lentes, ¿eh? Se lo llevan, se lo llevan. Háganse a Ruida en la Prada. Gracias, Paco. Gracias a todos. No, a la pausa.